DOWN ON THE FLOW Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y hoy venimos a analizar un juegazo que le encanta a todo el mundo Y que lo juegan todos los pobres de la comunidad Se llama Tera Online Después de leer mucho, probarlo, ver vídeos y estar al tanto de todo lo que se centra en ese juego Voy a traeros mi más sincera opinión Y lo que yo pienso exactamente del juego Para ello he preparado unos cuantos pasos Que creo que serán del agrado de todo el mundo Y a quien no le gusten que no se los coma Y pasamos con mi opinión sobre Tera Online Tera 10 Tera 10 Tera 10 Tera 10 Tera 11 JAJAJAJAJA Pues nada Espero que los que estés de acuerdo con mi opinión le dais al like y ... Los que estés de ese acuerdo de revisa irla el cerebro ¡Y nos vemos hasta la proxima! SUSCRÍBETE UN MUERE Ja 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 ¡Suscríbete al canal!